yo la muerte la he visto de cerca no me espante el hueco de sus ojos el infierno es una llamarada que en la tierra lo estamos viviendo yo por eso disfruto la vida yo por eso disfruto el momento si una dama me da sus caricias en mis brazos la pongo al momento este mundo me ha dado de todo me dio penas también buenos tratos unas veces comiendo caviar y otras veces no probé bocado tengo vicios no voy a negarlo juego cartas también a los dados mi dinero le ha puesto en los derbys a las patas de un hermoso gallo los caballos los vino correr en carriles que no han registrado tengo escuela de buenos maestros casi siempre me han dado su mano si el destino me manda una pena me cobijan con su hermoso manto tengo vicios no voy a negarlo juego cartas también a los dados mi dinero le ha puesto en los derbys a las patas de un hermoso gallo los caballos los miro correr en carriles que no han registrado tengo escuela de buenos maestros casi siempre me han dado su mano si el destino me manda una pena me cobijan con su hermoso manto